La modelo está lista. Sí, voy en un minuto. Estás demente. ¿Qué tanto le dices a una persona que no conoces? ¿Estás trabajando? Si te dignas en acompañarnos, lo haremos juntos. Está bien, Carlos. Ya voy, tranquilo. Yo no confiaría en alguien que conociste en Internet. Doctor José, ya llegó César. ¿Quién? El señor César. Tenía cita con usted. No estoy. El señor César está aquí. Ya llegó. Le dije que estaba adentro. Bueno, por favor, dile que estoy enfermo. ¿Está enfermo? Ah, oye. ¿Me puedes decir si llama a la señorita Aileen? Claro. ¿Estás bien? Oye, Cinco. ¿Y? Un día como hoy, Agustín me propuso matrimonio. Hace doce años. Y mira el gran final. Ojalá no lo hubieras recordado. Quisiera que esto no hubiera pasado. Que mi vida y mi esposo fueran una mentira. Ojalá que nunca... Entonces no tendrías a Omar, Aileen. ¿Acaso has pensado en Omar? Demasiado. Pero saber que está a salvo aquí me tranquiliza. Puedo tener tranquilidad. Entonces tan pronto termines tu trabajo, nos regresaremos. Mira, querido Juan. Selene renunció a su trabajo para cuidar al niño. Ella no podría dejar a su amiga sola, ¿o sí, Aide? Digo, Selene se perdió de un concierto importante. Su representante llamó. Estaba preocupada. Además, yo también estoy preocupada. Señor Juan, espero no molestarte. Sí, lo escucho. ¿Alguien llamado Miguel Cuellar te ha llamado recientemente? Claro que no. ¿Por qué? ¿Realmente estás seguro? ¿Qué quieres decir? Tenemos que hablar, señor Juan. Debemos hacerlo. Muchas gracias. Oficial, quiero el reporte de balística ahora. Comisario, ¿podemos hablar? ¿No era el hombre que le disparó, señor? ¿Hablaste con alguien sobre lo que ha sucedido? No, señor. Por supuesto que no. Pero debemos hacer el reporte. Lo estaba siguiendo, ¿no es así? Quizás los que le dispararon... Gabriel. Nadie debe saber que este hombre me estaba siguiendo, ¿comprendes? Comisario... Gabriel. ¿Lo has entendido? El hombre que le disparó, ¿no es así? Cortés. Edad 38 años, altura 1'72, color de cabello castaño. Alto, no sigas. Estamos cerca del pueblo. Abajo. Es todo con nosotros. Desde aquí caminará solo, ¿entendido? ¿Qué tan lejos está? Como a tres kilómetros. Es fácil llegar desde aquí. El dinero. Está todo. Regístralo. Seguro tiene más. ¡Ah! 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 Bien, eso es. Agustín tiene la pelota. Se dirige hacia Omar. Agustín dará pase. Últimos segundos. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, y tiro perfecto. Eso es. Omar otra vez. Es el mejor. El público está de pie. Omar es el mejor. Y para celebrar esta gran victoria, lo enviaremos con su mamá. No, el juego uno termina. Claro que sí, hijo. Anotaste el último punto. No. Vamos, León, que mamá nos espera. Es hora de acostarse. Iré enseguida. Eh, enviamos al mejor jugador de la temporada. Omar Terán se dirige hacia los vestidores. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Cortés. Nombraste a tu hijo Omar. Se parecen mucho. Me recordó a Omar. Cada día me lo recuerda. ¿Estás listo, amigo? Toma esto. Es de lo que hablamos. Por favor, dáselo a Leila. La dirección y Toto vienen ahí. ¿Te sentirás mejor cuando sepas la verdad? Sí, claro que sí. ¿Y si tus miedos son correctos? No quiero ni pensar en esa posibilidad. Está bien. Ya me voy. Esperaré noticias. Cortés. Gracias. No le llames a esto un favor después de lo que has hecho por mí, Agustín. En toda mi vida no podré pagar mi gratitud. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Vendré el día que sepa la verdad. Ojalá sean buenas noticias. Agustín, ¿no vendrás? ¿Quién es él? Un viejo amigo. Estaba por irse. Buenas noches. ¿De dónde es tu amigo y qué hace aquí a esta hora? ¿Por qué hablaban en el jardín y no entraron a la casa? ¿De qué se trataba? ¿Era de trabajo? Como caminaba por aquí, decidió venir a saludar. Entremos que hace frío. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. No hay de... Gracias. Oye, ¿no tienes concierto, Selene? ¿Qué dices? Arruiné tu vida. Es por mi mamá.